hola que tal mis amigos bienvenido a su canal pesca deportiva 89 un saludo a su amigo gusto hoy ando aquí con juan felipe y don miguel primera vez que me acompaña don miguel aquí yo creo que sí yo anda pescando hoy venemos separados para hacer un pez de cocina de mojarras a ver si yo creo que si vamos a poder hacerlo porque aquí cae mucha mucha mojarrita vamos a ver cómo nos va mis amigos nos vemos enseguida si cuenta cuenta pero cuenta pero de qué está muy pequeñita vete a crecer ahí está juan con fue el que sacó la segunda creo que está allá esto ya se va a salvar lo que vamos a acomodar el arreglar el bote para allá no ya que es la cuarta ya está juan con otra y ahorita nos falta don miguel es que don miguel viene por los grandes dice está bien aquí está mi hombre no hay gente mira felipe las encontró juan también ya mañana se encontró mira la moja con la tortilla ya si ya no se ven ya no se queman el aceite ya hay que asegurar mira ya don miguel también sacó una pero no dice nada no no ella es que dice que tengo una gran plática con el hombre traigo traigo otra yo pero es una perca maría mira es una perca maría un cheloperts mira mira se cayó alguien al agua no quiero decir quien fue porque se va a enojar felipe dice que tiene que meterse a traerlos porque no quieren salir ya no se este ya viene Juan con otra mira 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 y una pequeñita captura cuenta según uno más casi 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 da la medida pero no miguel dice que si las da porque vamos a echar la bolsa llevan cuatro ya tenemos un 5 y en otras no más y echarlo acá en la felipe no estaría solito pero no agarrando no es así ya está está bueno un rato más mira el carretito de Juan no más suena no más chilla ese carretito es mentiroso es mentiroso el carretito traigo uno más creo que ya casi todavía no no más no más pelean como si estuvieran grandísimas pero están en el nudo pelean como si estuvieran a la gran altura así como si estuvieran bien grandísimas están pequeñitas ándale salió en cámara no? si hoy si? hoy si no es así no es así acá está el don miguel todo uno de ellos qué? no es así no es así todo uno más doblete señores sí una perca una perca amarilla una perca amarilla Ahí se fue Yo ando aventando Felipe anda cayendo el agua Yo ando aventando la caña A ver si la caña va por las mojarras Miren allá Don Miguel sacó una Yo ando buscando una varita Para poner mi caña Dice Don Miguel no hay problema No me grabes Don Miguel con una más Una perca amarilla Un yellow perch Don Miguel es el experto en eso Ya bien sucia la tortilla Y esta la ensucia Pero bien Esta ya la va a ensuciar Pero bien Esta ya no se quema En aceite para nada Y les voy a decir Que la verdad Que las grandes Andan abajo Si esta Mira es la segunda Y esta La ensucia Pero bien también Esta es la segunda Que ya mancha bien Ya no se quema No se quema para nada En el aceite Y la verdad Que yo creo Que imitar No creo Que sea prohibido No 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 Otra yellow perch Una de las percas amarillas Don Miguel ya agarró una Y también sucia bien Las tortillas Ya no se quema En el aceite No Yo creo Que dicen que Que imitar No está prohibido No 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 Mira Otra perca amarilla Ya las encontré ¿De dónde es usted Don Miguel? De Honduras ¿Honduras? No Que no tronaba Un vas Un vas Otra más Y esta ya Ya esta ya ensucia bien La tortilla Pero bien Si vamos a liberar Unas que otras Ya acá ya traía una Pero la dejé Uno más Uno más Uno más a la cuenta Que ya perdí la cuenta Que ya perdí la cuenta No sé ni cuánto Este es uno más Y esta también ya Casi anda ensuciando La La tortilla Pero Esta también la están picando Una más Hombre Esta sí ya Libera esa Juan Por favor Mire Perfecto Esta sí ya Ven acá Estaba trabada Mira No se va a basar Con la tumba Ahora no le pica la otra La digo Traigo otra También ya Bien sucia La tortilla Bien Si ¿Ves? Ahí están saliendo Las más grandecitas No Esto también ya Sí Esto también ya Ensucia bien La tortilla Ya no sé Qué manera El aceite Traigo una más Casi ya Ensucia Casi ya Ensucia La tortilla ¿No? Primero Esa pasaba La prueba Es de rato Sí Esta también Anda cerca Ya 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 Lásela Allí La dejamos ir Esta No 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 Ya Hasta doblete Adiós 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 Juan, trae uno más Mira, lo acabo de inventar, que no digan Este pecho es un tiraño, un pecho colorado Trae uno más Esto también creo que ya se va a andar viendo el arte no Mira, todavía no va Al principio así Bueno amigos, se me ayuda a decirles en la red lo que traigo yo Solamente traigo un manzuelito pequeño, para la mojarra Y un splinchot Como un pie Distanciado Es lo que traigo Y no más No, aquí traigo una y no quiero enredarla No, aquí traigo una y no quiero enredarla Una más Una más No, qué era grande, son pocas Otra perca amarilla más ahí, con Juan Ahí lo trae todavía, mira, mira Juan Juan, anda poniéndolo Mira ¿Otra perca? ¿Deléjalo? ¿Otra perca amarilla? ¿Otra perca no? No, no, no Es una mojarra Una mojarra más ¿Otra perca amarilla? ¿Hacer video de perca amarilla? Es que la perca si Es cazadora Esa es la nueva técnica ¿Ya? El yoyo Doblete El yoyo Triplete Pechetes Amarilletes No, es que ya Con cachetitos así Están rosaditos Y vale la pena ¿Ya los encontró? Creo que no Ahí los llevamos Despacio Pero ahí va la cosa Ahora también está bueno ¿O si? Yo le iba a dejar ir Déjela ir ¿Ya no? ¿Ya no? Ya no 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 Ok Uy, esto lo hiciste de carnava para el café o que? Solo se atoró wey, estaba atorada la línea y yo pienso que alpagó Al reventarse la la trajiste Mira Una perquita Amarillita Pues aquí No 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 Ahí están A ver Ahí están Y no No están buenas ¿Sabes? Que están Ya me ganas De que yo me vaya ¿Te vas a dejar solo? No, no me vaya a llenar ese balde Ja, 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 ja Están más chiquitos Una más Hay bastantes nojarritas La verdad Era, era, era acá más Llegó una ¿Una perca? No, una crapi Ahí fue agarró una crapi Espérate ¿Y sabes a cuál le dio? Al que no traía, al que no traía carnada Te lo juro que no le puse carnada a ese wey Y le pegó a ese Al rojito Al rojito Ah bueno Entonces tira puro anzuelo el rojo Pero es la primer crapi que te agarran Sí Ya no le va a... Ya no le va a poner carnada ahí ¿A gusto? Sí, ya la estaba grabando ahorita ¿Se va? Mata a grabando ¡Ah! Mira nomás allá Son, Miguel ¡Sí! ¡Ven de acá a su corazón! ¡Uh! ¡Uy, la mierda! ¡Tata de vivir, que una! ¡Cariño, no! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Ahí, Chuy, trae una Dice que no sabe que es, pero... Pero creo que apachórale el freno ¡Ay, ñay, ñay! ¡Está buena! ¡Quítale la chicharra a ese motor! Mira, sácalo No se va a ir porque te va a aventar por ella, eh Guay, pedo No, es una... No, es una mujer ¿Y si se rompe aquí? ¡Sí! Si se rompe, te vamos a aventar por ella Se va a romper Mira ¡Chan, chan, chan! No, sí, está bueno Mira Está bueno, eh ¡Hola! Mira Vamos a ver Vamos a ver qué maldito Alan, ¿quieren comparación, comparación? Ok, espérame, vea ¿Y qué se me sabe? Ábrele, ábrele la boca Yo creo que sí se la come Jajaja Mira, comparación La voy a estirar Para que... Hay que el currucuelo un rato, dice Para que... Jajaja Estira la de... A de sus lengüitos De negra lengüita Ahí está No pruebas No pruebas, no pruebas No pruebas ¿Y esta? No, tampoco Está muy chido ¿Y esta? Tampoco Tampoco ¿Y la de Juan? No, no sé Yo de ahí no sé nada ¿Y la de la caña? ¿Cómo la de... ¿Cómo la de la caña? Yo ¿Y Juan anda hasta allá? Sí, pero... Tampoco Tampoco Aquí estamos conviviendo Entre amigos Todos estamos ocupados Limpiando Limpiando ¿Eh? ¿Pero es un paro? Acá está Don Miguel Mire Aquí nos acompaña Miguel la primera vez Espero no sea la última Claro que no Es un paro Es un paro ¿Qué? ¿Sabes que se me olvidó? ¿Qué? ¿Sabes que se me olvidó? No Las penazas También ¿Para golpearlos? Vamos a iniciar a marinarlas Le van las primeras Bien no sabe como batallo va para el interés las truchas cocinando aquí a la orilla del río lo que estamos cocinando estos hombres camaradas acá se están divirtiendo mira en lo que se está acabando de cocinar las mojarritas creo que es una mojarra germán es un spade bass mi primer spade bass era me quedo grabado en la camara yo nunca había sacado el spade bass ni lo conocía a ver si es cierto que la lengua ah si ve el spade bass tiene la lengua rasposa viejos no un spade bass ahora si mi primer spade bass jajaja estamos hasta acá cocinando yo estaba acá pescando bueno yo estoy cocinando soy el cocinero hoy y acá los amigos están divirtiéndose Don Miguel y Juan Felipe divirtiéndose y yo aquí cocinando no hay problema ustedes diviértanse no hay problema se preocupan por mi todo está bien jajaja vamos a echar las truchitas que trajo Germán que trajo Germán que trajo Germán que trajo Germán o si no hay problema que trajo Germán que trajo Germán que trajo Germán en esta madre no se puede calentar mas tortillas asi 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 ah cabrón ya prendio la verga ay ya prendio la verga lo bueno que esta quedando grabado aqui ya prendio ya se prendio echenle aire echenle aire porque no vacias esa y sacas todo el aceite ahi estan las ya quedaron las los mojarritos miren estamos miguel las sillas ahi estan el una silla estamos aqui comiendo ya y pase a la tienda esta bueno un chile de amor esta bueno y con esto mas oh miguel como estan? al cienone y pasadito german mejor nada que ver nada que ver restaurante no, mejor esto bueno señores creo que con esto nos vamos a despedir muchas gracias por ver el vídeo si usted no está suscrito mi amigo lo invito a suscribirse a este su canal muchas gracias por ver el vídeo de nuevo y nos despedimos aquí con los amigos ya comimos todo estuvo bien nos divertimos bien todo el día nos despedimos don miguel ahí estaba miguel los saludos a toda la raza que le gusta pescar me entiende y que cada vez que salgamos a estas aventuras recoger esto también por favor y la basura es importante buen punto un saludo ahí para todos los de donde yo soy del estado de méxico los primos porque la otra vez en el otro vídeo me dijeron que no me había acordado de ellos saludos ahí para todos los de las cañadas de la chiquitla de lovianos tejupilco vejucos y altamirano pero está listo dale raza suscríbase al canal de aquí de agosto pesca la ranita chui amigo chui de pesca la ranita y ahí estamos pendientes viejones bonito si 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 saludos a la familia en tijuana bueno aprovechando que están mandando saludos todos quiero mandarles saludos a mi esposa y a mis hijos y a todos los escritores y a todos mis amigos a familia en méxico muchas gracias y ya está bien